Música 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 Romperita remperita rompera Mi serán soy rompera Te echaron mal a mí La rompera Se está alento que al azar me dio el año Dice que soy de un verano Porque yo bailo en la condena, suelo me llamo ahora De la única primitiva, me vine con mi tambor Yo soy negra en final, y siempre me canto a Dios Por eso soy, yo soy, sí soy De un verano Por eso soy, yo soy, sí soy De un verano Guayacán, si se siente somos un verano Porque yo bailo en la clave, y lo compasó